Los Atlas NG pueden trabajar como medidor de potencia óptica. Tras conectar una señal a la entrada de fibra óptica FC-APC, en el medidor de potencia óptico podremos ver una barra que representa la cantidad de luz recibida. A diferencia del medidor de potencia óptico de la opción avanzada de fibra óptica, que es selectivo en longitud de onda, este medidor de potencia óptico no es selectivo y mide la potencia óptica en el margen total de 800 a 1700 nanómetros. Podemos ver el valor numérico de la potencia óptica en dBm junto a la barra. ¡Gracias por ver el video!